¡Ajé! 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 ¡La patita! ¡La vecina! ¡Esa vecina! ¡Me encanta! ¡Está bien buena! ¡Está mejor que la tigreja! ¡Y yo te voy a decir qué cosa! ¡Oiga que eres bonita! ¡Ajá! ¡Ella te metí a amar! ¡Sí! ¡Me morrías de gritar! ¡Oh! ¡Y yo te voy a decir qué cosa! ¡Uiga que eres bonita! ¡Ajá! ¡Ella te metí a amar! ¡Sí! ¡Me morrías de gritar! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Está bienvenida! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Está bienvenida! ¡Ella te metí a amar! Y yo me lo trae... ¡¿Dónde?! Magarán, esas caras de huene, esta venta llanando un amor Y te deje esa que es mi becinita Y yo le doy otra vez, ¿dónde? Magarán, esas caras de huene, este huene, esta venta llanando un amor Y te deje esa que es mi becinita Qué bonita, qué bonita, esta becinita Qué bonita, qué bonita Está mi vecindita Mi amor Te quiero Vecina 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 y 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